ahí está Chari, oye Chari, güey, andas en máscara este año ahorita por la protección, poñaña, del COVID también, bro del COVID y del sol, porque el sol está pegando el sol, si no hay sol ahorita pero ahorita recién acopla el sol, oye, parece choro y ahí como parejo, ser humano o persona hoy te vengo a presentar a Alan El Trovador te vengo a presentar a Alan El Trovador el pelazo de higüeya aquí estamos con el pelazo de higüeya, en vos pat cush eller a bailar el paso de la Sarigüeya siguiente treaty y scarregüeya con el Báilalo hoy, Sarigüeya, 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 báilalo hoy. Yo me vine a Porto Viejo, esta tarde aquí a cantar, y a mi pana Sarigüeya, hacerlo vida bailar. Ahora que no está gozando, el paso es lo que curtió, bailó fue la Sarigüeya, porque está aquí a su canción. Y ahora, como tiene el paso de la Sarigüeya, ahí, Sarigüeya, abajo Sarigüeya, abajo Sarigüeya, abajo Sarigüeya, abajo Sarigüeya, arriba Sarigüeya, arriba Sarigüeya, arriba Sarigüeya, arriba Sarigüeya, con Sarigüeya, con hielo bien. El gordito que está arriba, el que está ya trabajando, el gordito que está arriba, el que está ya trabajando, ya me contaron que el zorro también lo va entregando. El gordito que está ahí, se lo noto preocupado, el gordito que está ahí, se lo noto preocupado, yo creo que por la barriga, creme ese que no ha cagado. ¡Habla bien! ¡Habla bien! Está un poco estreñido, ahora el albita está, dice que está bien barrigón, será como el más cagado. ¡Sarigüeya! 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 ¡Sarigüeya 0 9 8 0 7 4 5 4 0 0 y en mis redes sociales alan con m alan el trovador ya saben aquí con el pasito la zarigüeya y zarigüeya para abajo y zarigüeya para abajo y zarigüeya para arriba y zarigüeya para arriba y para abajo y arriba y para abajo oye para arriba y para abajo estamos con el zarigüeya punto con el mopa tucho espero que hayan aprendido un poquito de lo poco que se del baile y del accionar de la guitarra cuando la guitarra llora porque los acordeones también lloran para el triciclero el triciclo del sabor encuentras lo que es corbiche empanada empanadilla jugo de manzada en el barrio de san pablo y el puerto de él está en la que se vio el rodeo con la gasolinera primax ya ahí estamos y también un saludo bacano para el pelado el pelado linsan y para el niño también caer para el peladito caer